¿Qué es el nombre suyo? Luis Ereo Luis, cuéntenos la situación supuestamente que lo encontraron cogiendo una yegua Eso es un deporte, eso es un deporte ¿Usted lo coge como deporte? No, 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 fue que se me paró el nombre y la regla ¿No había mujeres por ahí? No, no, no ¿Qué tiempo tenía usted teniendo relaciones con esa yegua? No, 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 la segunda vez ¿La segunda vez? ¿En qué sitio fue que usted agarró esa yegua? El ancho de... Jeremia ¿Es Jeremia? ¿El nombre es suyo? ¿Usted no tiene mujeres, Luis? Sí ¿Qué diría su esposa ahora cuando vea estas imágenes? No sé, no sé qué decirle ¿Se atrevería usted a cambiar a su esposa por la yegua? No, no